hola hola qué tal estás seas bienvenido aquí a mi canal de bebota perfumística y más mi nombre es carla y te voy a hablar sobre una compra de un perfume que es una delicia estaba también en mi lista de deseos para la carta de papá noel y por fin lo tengo en mis manos le estoy hablando de otro perfume de la casa de ni chane ya si han visto mis otros vídeos verán que me echo de algunas fragancias de esta casa me ha gustado bastante y este es un perfume qué pues ya lo tengo conmigo es el 2 gluten por aquí les voy a escribir el nombre porque la verdad que si está bien raro esto es un extracto de perfume y viene en 50 mililitros por aquí a ver si alcanza enfocar el nombre ahí lo verán y bueno éste viene viene no viene con celofán viene como con un plástico duro vamos a quitar esta pegantina que trae aquí yo sin uñas chicos y chicas a ver déjenme ver si me ayudo con mis tijeritas porque esto viene súper pegado miren ahí trae si bien es súper bien bien pegada ya está por fin quitamos esto y bueno vamos a sacarlo esto viene así y esto viene así este tratamiento su postal vamos a ver cómo viene esta postal bueno este trae 2 viene con esta hermosa postal donde aquí vienen sus notitas y bueno aquí trae otro papelito donde nos habla nos habla de de todos sus perfumes y las notas que traen y vamos a lo que nos interesa que es el aroma este aroma este perfume yo ya lo conozco pero vamos a volverlo oler porque a veces no es lo mismo olerlo en muestrecitas que ya esprayado qué aroma tan delicioso y qué aroma tan diferente esto no hay nada que se parezca en mi colección a este olor es un olor que si va a ser no para todos los gustos pero no se los quiero reseñar ahorita simplemente es un abriendo perfume si les interesa una reseña más amplia pues me lo hacen saber pero les voy a decir aquí sus notas y de antemano que esto es un olor diferente a todo lo que mi nariz haya olido dice que esto lleva magnolia gardenia lleva osmanto que es el olivo oloroso y pachuli y las notas de fondo son musgo de roble e incienso así que para que más o menos se den una idea a que huele este perfume es una fragancia inciensada floral pachulosa diferente muy diferente a todo lo que tengo en mi colección es un aroma súper bonito me encanta me ha encantado me tiene fascinada y si ven su botella también es como de un color rojizo 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 no sé qué traigo traigo amor con los rojos rojizos este es más como un guinda con un rojo oscuro así como el color de la sangre y bueno chicos y chicas esta fue mi abriendo perfumes de esta casa de nichane te invito a que te suscribas toca la campanita comparte déjame un comentario de esta casa cuáles son tus perfumes favoritos tengo otros más en mente pero ya iré poco a poco ahorita los que me urgían de esta casa ya los tengo que fueron los que me enamoraron me flecharon entonces ya los tengo pero tengo otros dos que por ahí estoy pensándolo y bueno sin más nos vemos en un próximo vídeo que estés súper bien cuídate mucho que dios te bendiga chau chau